Y ya está con nosotros lista la gran Moni Videnta con sus predicciones de este miércoles. Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar otro miércoles contigo, Blanquita, que hoy es 7 de mayo. Sí. Llamero es Día de las Mamis. Exactamente. ¿Ves alguna famosa que se va a convertir en mamá? Cuéntanos. Dios quiere. Pero qué bonito. Felicidades a todas las mamis este viernes 10 de mayo. Pásenla de lo mejor, sean muy felices. Que todos los días sean Días de las Mamis y que todos los días les regalen algo. Pero qué famosas por una Jennifer López. ¿O qué? Una Jennifer López que tiene 54, va a cumplir 55 años con alquiler de vientre, quiere ser mamá de este Ben Affleck. Que ella fue mamá ya de gemelos de ese Marantone que le salen muy feitos. Pero ahora sí le van a salir bonitos con Ben Affleck. Que va a ser por alquiler de vientre, que ahora se está usando mucho. Pero Rihanna también quiere ser mamá, ya tiene dos varones, quiere ser mamá de una niña que ya próximamente va a estar embarazada. Galilea Montijo, que yo la visualizo a los 50 años, que ella ya no tiene matriz, no puede embarazarse y que congeló los óvulos y quiere ser mamá con este muchacho que va a entrar a la casa de los famosos, el novio, el español. ¡Ole! Que van a ser gemelos, niña y niño. Por alquiler de vientre también. Que también ahí de hoy, Andrea Escalona, que trae un pleito entre ellas, por los egos, ¿verdad? Pero Andreita también va a salir embarazada y va a ser niño. Ya tiene un niñito, ¿no? Ya tiene un niño y va a tener otro. Y ahí te das cuenta que ahorita el amor está en todos lados y en todas partes y mucha gente quiere ser mami. Y saludos a todas las mamis, las abrazamos de aquí, desde el Heraldo, para todos ustedes que sean muy felices este 10 de mayo. ¡Ay, qué lindas palabras, mamá! Saludos a tu mami. Muchas gracias. Saludos a las mamacitas como nosotras, que no tenemos hijos, pero somos mamacitas. Pero se aceptan regalos el Día de las Matas. Oye, Moni, además se habla de que hay una mancha enorme en el Océano Atlántico. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Fíjate que empezó desde el primero o el 2 de mayo. Que hay como una mancha en el Océano Atlántico, en frente de las costas de África. Que los científicos, la NASA, lo ha estado viendo, ya ha aparecido tres veces. Los científicos dicen que sí es una nave extraterrestre, que sí son unas olas gigantescas. Pero se visualiza, y ya les había comentado que ahora en mayo venía lo que no se había esperado. Yo visualizo que es una puerta del tiempo o es una puerta a otra dimensión, que se vienen cambiando cosas muy importantes en la humanidad. Esta mancha nos va a estar reflejando huracanes fuertísimos este año, bendito Dios, que esto va a llegar hasta México, hasta Texas, y que van a estar llenando las presas. Pero esa mancha está provocando un cambio de conciencia mental, un cambio del ser humano, o bien un cambio notorio. Que eso pasó hace dos mil años, cuando fue la era de Cristo, también se apareció esa mancha. Así que tienen cambios muy importantes y que no han dicho realmente qué es. ¿Qué es? A lo mejor un volcán o algo. Puede ser un volcán que estén haciendo y que pueda haber los sismos, los tsunamis, pero puede ser porque nadie visualiza qué hay abajo, qué está pasando en esa parte del océano. Claro. Cosas tan extrañas que estamos viviendo. Oye, Moni, y en cuanto al clima, ¿tendremos cambios drásticos? ¿Vendrá alguna sequía? Porque vaya, qué calor he estado haciendo. No, y la ola de calor viene peor ahora en junio. Si estamos pasando aquí en la Ciudad de México los peores calores, que mañana va a ser más calor que ahora, mañana la vamos a romper en todos los sentidos, 35, 36 grados. En Monterrey, 47, sensación térmica de 50. Pero la carta del sol me dice que la peor ola de calor viene en junio, como el día 11 al día 17. Hay que cuidarnos, la sequía va a seguir, pero bendito Dios, ya nos llueve. Ya nos llueve ahora en el Día de la Virgen. El Día de la Virgen de Fátima, que es el lunes, el 13 de mayo, va a salir el sol más fuerte que nunca porque tiene que bailar el sol, por la profecía. Después se nubla, llueve y después tiembla. ¡Ay, Moni! Pero el puro susto solamente. El puro susto, pero son revelaciones de la Virgen de Fátima, así que hay que tener esa esperanza de vida. Absolutamente. Oye, Moni, ¿y cuáles van a ser los signos zodiacales que van a traer toda la suerte en estos días? Sí, los signos que van a traer toda la suerte en estos días, pues es un signo de Aries, Tauro, Leo, Libra y Capricornio. Bueno, esos signos van a traer doble suerte rápida con su número mágico 01, 06 y el número 23. Su color, el amarillo y el rojo, doble suerte rápida. O sea, van a poder cambiarse de trabajo, pueden sacarse un dinerito extra. Apuéstenle al Cruz Azul que va a ganar. ¿Y en América? Bien, gracias también. Mis pronósticos. Cruz Azul le gana a este, ¿contra quién va? ¿Contra Pumas? Contra Pumas, sí, claro. Cruz Azul le gana a Pumas, América le gana a Pachuca, Rayado le gana a Tigres y Chiva le gana a Toluca. Ok. Pero todavía falta quien vaya a ganar en la MX. Qué bonita leguilla, qué bonita juegos ahora, qué intensa. Yo ya me compré todas las camisas. No, bueno. Oye, y nos decías el 13 de mayo que es el Día de la Virgen de Fátima. ¿Tendremos que hacer algo para que nos suceda un milagro? Acuérdense que es el Día del Milagro concedido el 13 de mayo. Tú estás esperando un embarazo, estás esperando casarte, estás esperando un trabajo, estás esperando ese milagro que tanto necesitas. El 13 de mayo es tu día. Prende una veladora blanca, haz la petición escrita en un papel con una pluma roja siete veces, pídele mucho a la Virgen de Fátima. Va a ser concedida en menos de 13 días. Ese día se reza un Padre Nuestro, un Ave María y se reza la oración de la Virgen de Fátima. Preferentemente hay que prender la veladora a las seis de la mañana, a la una de la tarde o a las tres de la tarde. Y vas a ver cómo ese milagro lo vas a sentir en carne propia. Es el milagro de las enfermedades. Si tienes un cáncer, un tumor o algo de la Virgen de Fátima te va a poder curar. Vienen los cambios a partir del 13 de mayo del 2024 hasta el 13 de mayo del 2031. Siete años de cambios totales en la humanidad que le va a ir a América Latina bien y a México. Qué bueno, qué bueno. México y América Latina va a estar bendecida completamente por la Virgen María y que vienen cambios positivos. Yo veo contenta a la gente, la veo feliz y que esos cambios van a ser para empezar a progresar. Gracias a Dios. Completamente de la mano de la Virgen María, hagan la petición que en milagro va a ser concedido. Qué bonito. Pues ahí lo tenemos, qué bonito, qué bonito lo dices. Moni, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tenemos el próximo miércoles y gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Blanca Becerril y Moni Vidente y yo los espero el día de mañana en punto a las 12 del día con más de Reporte H. Que tengan un muy buen día.